Me dijo eso, también él me dijo que tú tienes una personita que quieres mucho, ¿o no? ¿No? Mira, déjame ir a la puerta, hombre, déjame ver. Ay, qué miedo, a ver. Permítame tantito. Bruno, Bruno. ¿Qué cosita? ¿Ella es hija del señor Pelón Ramos? No, 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 no. ¿Ah, no? Es su hijada. Ah, ok, 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 no, no, no. Es su hijada, Margarita. Es que yo la vi pelona y pues yo dije. No, él nada más tiene tres hijas, una mano. ¡Qué bonita, Margarita! ¡Hola! Qué hermosura. Es hija de Jerry. ¿Ella va a decir unas palabras ahorita? No, es que no habla todavía, Margarita. No habla todavía, todavía no habla. Me informan que todavía no habla. No, la mamá va a decir unas palabras. Pero yo creía que era de pilas. La mamá va a decir unas palabras. Ah, por favor, si es tan amable. Amiga. ¿Quién es esta? Es la comadre de Gaby. Es mi comadre. Perdón, perdón, pásale. Comadre y mejor amiga de Gaby, amiga, hoy en tu día, te quiero desear lo mejor. Quiero darle gracias a tus papás, porque si no fuera por ellos, tú no hubieras nacido y no hubieras estado aquí con nosotros. Te adoro. Te amo, porque siempre estás conmigo en las buenas y en las malas. Gracias por amar tanto a mi hija como me amas a mí. ¡Ay, te adoro! ¡Ay, te adoro! ¿Qué te adoro, Gaby? Hace como que dos semanas, como dos semanas. Es también es hija de Jerry, ¿verdad, ella? No. No, es que la mamá también. Mira los ojos de la mami también. Sí, qué bonita. Está preciosa, qué bonita. ¿Qué es tuya, Gaby? ¿Qué mamá? Es mi arcada. La cabashpash, ¿qué es tuya? ¡Ay, te adoro! Es mi arcada, es mi muñeca. Y trae un regalo. Es una cosita hermosa, preciosa. ¿Es tu muñeca? ¿Y juegas con ella? Sí. A ver, aviéntala. No, no, no. ¡No, Adrián Marcelo! Ah, yo pues digo que jugaba. Los padrinos son los segundos padres, por eso Gaby está tan encariñada. ¡Oh, ya! Uy, ya valió. Uy, ya valió. Ya se le perdió el Soriana fácil, yo creo. No. No acabamos de encontrar de esto. Sí nos queda bien, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Oye, pero pues nomás le traes globos, el regalo, bien. ¿Lo traes? Gracias, amiga. ¡Que lo abra! ¡Que lo abra! No, es algo personal. Son unos calzones de Cristiano Ronaldo. Batallé mucho para escogerlo porque eres muy difícil. Lo mismo dice su novio. Sí lo sabemos, lo sabemos, nos consta. Me da gusto que cada año cambies de mejor amiga tú, Gaby. ¡Oye! Me da un gustazo. El año pasado vino Mónica. Porque el año pasado vino Mónica. Somos las dos. Me da un gusto. ¡Qué bonito! Y lo mejor es que lo hizo ella. Oro chapado, ¿no? ¿Qué te importa bien, Marcelo? ¿Cuántos quilates? Lo que importa es el detalle. ¿Cuántos quilates? ¡Qué hermoso, delicioso! ¡Háblele un valuador, por favor! Es de Sabrovsky, ¿no? Es de Sabrovsky eso, ¿no? ¿De qué? ¿De Sabrovsky? Sabrovsky. ¿De Sabrovsky? ¿De Sabrovsky? ¿De Sabrovsky? Ustedes, que son, aparte de ser compañeras de trabajo de Gaby, son amigas de la vida. Y creo yo, ¿verdad? Pero quiero que le digan unas palabras empezando, pero muy bonitas. Unas palabras llegadoras. ¿Cómo te llamas? Disculpa. Ando descanchado, hombre, pues ayúdenme a entrar en ritmo. Yuli Flores. Yuli Flores. Mira, la de morado es Yuli, la de azul jazmín. La de rojo es. Yo pensé que era Marina, discúlpenme, tranquilos. Denme tiempo, denme tiempo. Pues viene de morado, pero bueno, va Yuli.